Bienvenidos una vez más a tu programa favorito, Rituales y Tarot con Eleonora, donde podrás disfrutar de tus 12 signos zodiacales, consultar el tarot, predicciones del futuro astral, energía, rituales, numerología y mucho más. Y ahora con ustedes, Rituales y Tarot con Eleonora. Rituales y Tarot con Eleonora. La Maestra de Eleonora que me informó que tiene muchas peticiones de sus clientes que concha le necesitan un poquito de evolución, dinero, necesitan el dinero. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Esto que yo les voy a mostrar acá, es una ceremonia que yo generalmente la hago al pie de Ochu. Exacto. Y resulta, es una ceremonia muy sencilla y es un ritual muy sencillo, pero ¿qué pasa? Que es muy efectivo. Yo recuerdo, Maestro, que tú me lo recomendaste para traer dinero que estaba por la hora de comprar el carro, no sé si tú recuerdas. Y yo lo hice y mira, rápido. Eso fue uno de los rituales que nosotros hicimos para la adquisición del vehículo, positivísimo. Sí, eso fue rápido. Se da muy, muy, muy rápido. Porque ¿qué pasa? Es la combinación de los elementos. Si ustedes ven, aquí tenemos una naranja, lo que se va a utilizar es canela en polvo y azúcar. Esa combinación de la canela con la azúcar es elemental. Eso tiene una energía muy, muy, muy importante. Abre mucho los caminos y en materia del dinero, pues, es muy favorecedora. Es algo que deben de saber que esto es naranja. Lo que pasa es que parece limón, chinola. No, es una naranja. Es una naranja. Es una naranja dulce. Dulce. Trata que sea dulce. Y si no es dulce, pues, para eso le echan miel y azúcar. Se le puede colocar su miel también. Toda la intención. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Es dinero, ¿verdad? Es cierto. Brillo, poder. Eso. Entonces, agarramos una naranja, la picamos por la mitad. Ahora, buscamos el resto de los ingredientes que ya les dije, que es canela, azúcar. Le pueden colocar un poquitico de miel. También es opcional. Miel o melaza. Melaza. Y, por supuesto, perfume. El perfume que ustedes estén utilizando en el día. Señores, yo siempre les he dicho a mis clientes, a mis seguidores, porque también tengo mis canales, la importancia, señores, de lavarse las manos con sal los días lunes. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Nuestras manos son portadoras o son las que absorben no solamente la parte positiva, sino muchas negatividades en la calle. ¿Qué pasa? Cuando a mí me hablan de rituales para la evolución, para el dinero, para que las cosas comiencen a fluir de una manera más rápida, porque a veces el dinero tampoco alcanza, yo les digo, lávense las manos. Créanse, señores. Una rutina de lavarse las manos con sal todos los lunes. Es elemental. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer lo siguiente. Buscamos las naranjas. Buscamos la canela, ya les dije, la azúcar, el perfume de su preferencia que ustedes estén colocando. Y entonces, agarramos. Dejamos quitar la canela un poquito de acá. Agarramos la canela. Yo le coloco más o menos. Recuerden que la canela es un poco caliente. Sí, da a veces alergia, pero échale poca también. Ya le colocamos acá. Vamos a colocarle azúcar. En este caso, puede usar también miel. Si no tienen la miel, le pueden colocar azúcar. Le colocan un poquito de azúcar. Por supuesto, ustedes van pidiendo, ustedes van visualizándose. ¿Cuál es el objetivo que ustedes quieren realizar con esta ceremonia, con este ritual? Algo que les voy a decir es que se exfolia también la piel. Lo que es la azúcar. Y la naranja va a ayudar a blanquearla. Por lo general, te va a dar brillo. Te va a poner la piel suave, radiante. Y por eso es que las personas te van a decir, wow, ¿qué te hiciste? Estás rejuvenecido. Mira, qué lindo. Tienes una piel muy bonita. Y es por eso. Porque realmente... También ayuda a hacer eso. Exacto. Es importante recalcarles, señores, que cuando ustedes lleguen a nivel del pecho, a nivel del estómago, esto se va a pasar, es a favor de las manecillas del reloj. Así. Al contrario. Ah, no, así, correcto. Esa. A favor de las manecillas del reloj. Así. En el estómago. Eso ustedes van de... Comienzan desde la cara. No se vayan a... Ustedes se van... Cara, cuello, hombros, pecho, estómago. Ustedes lo van exprimiendo y se lo van pasando como si fuera un jabón. Y se lo van pasando. Exacto. No se los vayan a dejar. Exacto. Le digo esto porque muchas veces veo que las personas se los dejan. Me han dicho mis clientes, mis seguidores, maestro, yo me lo dejé y eso fue... ¿Cómo hace? ¿Cómo hace, maestro? No se puede dejar eso. ¿Cómo hace después? No le explican. No, no, no. Eso llaman loco. Me llaman loco. Entonces, ¿qué sucede? Una vez, señores, que ustedes ya tengan esto, así como está, ustedes le colocan una vela. Ustedes consagran esa vela. Una vela común. Una vela común. Aquí vamos a mostrarla. Una vela. Puede ser también el color que quieran. El color que quieran. Amarilla. Ya es que estamos hablando de dinero, de oro, de prosperidad. Puede ser amarilla. Ustedes consagran esa vela. Ustedes las conjuran que a partir del momento que sea encendida esta vela, se ha encendido para ustedes la prosperidad, la abundancia, el H, todo lo positivo. Recuerden que están atrayendo. No están haciéndose un trabajo de limpieza, señores. Para eso ustedes tienen que ver los videos anteriores, cómo hacerlos para que las cosas vayan fluyendo. Si ustedes se sienten que están muy trancados, límpiense primero. Es importante que se limpien. Sí, hay un baño que se hizo. La maestra está subiendo ahorita a unos baños muy importantes. Antes de ustedes realizar esto, los pueden hacer, los pueden realizar para que esto funcione de una manera mucho más rápida. Así que, ¿qué se va a hacer? Ustedes consagran esta vela para que a partir del momento que se encendida sea alumbrado para ustedes la salud, la abundancia, la felicidad, la armonía, el dinero. O sea, todo lo que es la felicidad como tal. Se pueden buscar a San Juan del Dinero. Se les va a dejar en la descripción del video, se les va a dejar un rezo. La maestra se va a encargar de buscar ese rezo. Pero ustedes, por supuesto, van a decir ese rezo, lo van a anotar, van a tomar un coacturo, no sé cómo van a hacer. Al momento que ustedes se realicen ese baño, lo van a hacer. Maestra, una pregunta. ¿Y qué día se puede hacer ese baño? Yo lo recomiendo que lo hagan los días jueves. Ay, sí, el del planeta de... Sí, el día del Santísimo y que el jueves lo rige Júpiter. Júpiter es el planeta del brillo, expansión, de la fortuna y de la suerte. Exacto. Y a la hora, ¿no tiene hora ese baño? Yo lo realizo, por lo menos por lo general, puede ser en la mañana antes de salir o en la noche. Antes de ustedes acostarse, ya que ustedes estén tranquilos, que estén calmados en su casa. Ustedes agarran su naranja, su canela, su miel, su perfume, rezar o consagrar. ¿Eso se hace antes de hacerse el baño normal o después? No, ustedes primero se bañan. Ok. Se bañan normal, se echan su jabón, su champú, su enjuague. Se quita todo eso y, por último, se pasan esto. Luego, obviamente, se lo tienen que quitar. Ya cuando ustedes se quiten eso, si se ponen, se secan y se acuestan a dormir. Traten de utilizar, señores, ropas claras. Blanca. O sea, no se pongan una pijama negra, una pijama marrón, azul, no. Póngase, puede ser, bien sea... Esto de color verde, naranja. Yo les recomendaría que más bien esa noche duerman con una prenda amarilla. Ok. ¿Entiendes? Una prenda amarilla. Invocando a la diosa Oshum. Exactamente. La de la prosperidad, la de la abundancia. Amén. Y... O si no, blanco, blanco. No hay ningún problema. Esos son los colores que... No, post, nota, yo utilizo este baño, yo le coloco mi perfume. Yo le coloco ese perfume porque eso huele rico. Y algo que yo amo es bañarme en perfume. Eso no está mal, ¿verdad, madre? No, no, no. Usted sabe que no. Ajá. No, pero es bueno que se lo haga claro. No, es importante, es importante que ustedes también le coloquen su perfumito. ¿Cuántas veces se hace, madre? Yo, mira, todos estos tipos, todos los baños, bien sean de despojo, de atracción, de dinero, de evolución, yo, por lo general, siempre digo que sean tres veces. ¿Este seguido? Seguido, tres veces seguido. Sí, jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado, lunes, martes y miércoles, o jueves, viernes y sábado. Ok. Pero deben ser tres días seguidos. También yo les recomiendo que también lo pueden usar con su pareja, lo pueden compartir con su pareja, o sea, que se meten a la ducha y se bañan. Recuerden que se den cinco minutos y luego se enjuagan. Exacto. Primero, ustedes ya saben, le colocan la velita un ratico, no es necesario que se consuma todo, sino que, este, claro, ustedes disponen de su tiempo, ¿no? Por supuesto. Pero una vez, lo importante es esa intención, esa fe, esas ganas de, bueno, lograr conseguir ese dinero, esa parte monetaria que ustedes tanto necesitan. Así que, señores, recuerden, como siempre, darle like. Bajitos arriba. Dejen los comentarios, cualquier duda. Sí, háganse el baño. Háganse el baño. Y vienen acá y me dicen cómo se sintieron. Recuerden que tienen que estar suscritos para que vean los próximos videos. Gracias, gracias, maestro, por su conocimiento y gracias a todos por la sintonía. De nada, maestra. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches.